Mi nombre es Filiberto Villagómez y trabajo para Michigan Food and Farm and Systems en la parte de promoción de los programas y me toca coordinar algunas actividades con Julián Zamora en el proyecto de manejo de riesgos y de programas de aseguranzas, crop insurance. Voy a hacer esta presentación sobre el manejo de riesgos en las fincas y para los productores socialmente desfavorecidos. Esta es una presentación titulada Educando a los agricultores desatendidos y socialmente desfavorecidos sobre la gestión y mitigación de riesgos. Este es un proyecto financiado por el Centro de Educación en Gestión de Riesgos de Extensión de la Región Nord Central de la Universidad de Nebraska con una duración del proyecto del 1 de abril del 2021 al 30 de septiembre del 2022. Los miembros que participaron en este proyecto son el Instituto Julián Zamora de Michigan State, donde el Dr. Rubén Martínez y el Dr. Marcelo Siles son los principales investigadores y el Dr. Lyndon Robinson como consultor. El otro miembro del equipo es Michigan Food and Farm and Systems o Sistemas de Alimentos y Agricultura de Michigan, donde el principal investigador es Jennifer Silveri y un servidor que es Filiberto Villa Gómez en la parte de trabajo de campo y práctica. El propósito del proyecto y la presentación es el siguiente. Como propósito del proyecto es promover la conciencia de los enfoques de mitigación de riesgos entre los agricultores pequeños y desfavorecidos. El siguiente propósito es promover el conocimiento de las pólizas de seguros de cosechas. El propósito de la presentación es proporcionar un resumen de las sesiones de los grupos focales y resumir las limitaciones que enfrentan los agricultores pequeños y desfavorecidos. Se realizaron algunos grupos de enfoque con productores latinos con pequeñas granjas, agricultores socialmente desfavorecidos, representantes de agencias gubernamentales, proveedores de seguros privados, organizaciones de agricultores. En este grupo de enfoque se habló sobre los riesgos que se enfrentan los pequeños agricultores desfavorecidos y varios de esos, vamos a hablar de varios de esos riesgos que enfrentan y uno de ellos es el cambio climático. La mayoría de los pequeños agricultores cultivan un solo cultivo, lo que es conocido como monocultivo y algunos eventos catastróficos como son plagas, inundaciones, sequías, tornados, incidentes relacionados con el clima como son también incendios en graneros, vandalismo, caída de árboles en automóviles, caza y animales salvajes. Otros eventos de riesgo que son muy importantes también y que enfrentan los agricultores desfavorecidos son la escasez de trabajadores agrícolas, falta de tecnología y herramientas apropiadas, falta de un plan de mercadeo bien desarrollado, agricultores latinos preocupados por perder dinero al tratar con compañías de seguros, falta de un plan de jubilación, falta de un plan de sucesión bien desarrollado en fincas intergeneracionales y falta de acceso al crédito. También otros eventos de riesgo que se enfrentan son los pequeños agricultores no pueden permitirse en comprar un seguro de cosechas, el costo se considera demasiado alto. También los pequeños agricultores producen hortalizas, son naturalistas, producen localmente y se preocupan por el medio ambiente. Estos pequeños agricultores tienen operaciones sueltas, no tienen un manual de protocolos de seguridad, cuentan cuanta más tierra compran o arrienda un pequeño agricultor o productor, más dinero y mano de obra necesita. En este caso, ellos presentan mucha falta de planeación antes de realizar este tipo de prácticas y se ven envueltos en un riesgo bastante importante por esta situación. La agricultura intergeneracional está disminuyendo también. ¿Cuáles son las acciones de riesgo que se han comentado y que de alguna forma son solicitadas? Primeramente, desarrollar y proporcionar programas de mitigación de riesgo sin costo. Más información sobre mitigación de riesgos en español y que sea accesible para los productores. Y más información sobre el cambio climático. Mucha gente ha oído del cambio climático, pero hace falta que tenga un poquito más detallado esa información y que tenga acceso a ella para estar más documentado sobre eso y estar realizando acciones de mitigación de riesgos. El manejo integrado de plagas como una forma de reducir el riesgo. Es muy importante este punto debido a que existe el manejo de integrado de plagas en todas partes. El problema es que cuando se está hablando de cultivos que los pequeños productores están realizando, como que se requiere un poquito más específico sobre cada cultivo este manejo de integrado de plagas. Cuestiones de seguridad alimentaria y mitigación de riesgo bastante importante ya que últimamente están realizando cambios muy interesantes en la cuestión de seguridad alimentaria y que el productor debe estar consciente y debe estarse preparando en este aspecto. Otra de las acciones de mitigación de riesgos es el acceso a la nueva tecnología. Cada vez están apareciendo nuevas tecnologías y el productor debe estar actualizándose en esa parte y adquiriendo en su caso las tecnologías necesarias para realizar sus actividades de cada cultivo. También información sobre cómo operar invernaderos hay programas interesantes de esto, pero hace falta que el productor tenga más acceso sobre cómo operar los invernaderos para obtener esta información y le ayude mucho a resolver esta situación. Oportunidades para comprar inversiones o invertir en equipos que reduzcan el riesgo como son invernaderos, como son acceso a nuevas tecnologías también y eso hace falta también ese tipo de oportunidades. Diversificación de diversificación de cultivos para contrarrestar un poquito la parte de monocultivo que ahorita realizan y tener mejores oportunidades dentro del mercado y dentro del campo de la agricultura con más competitividad. Asociación de productores para compartir resultados riesgosos es otro punto bastante importante en el cual se tiene que trabajar mucho también porque muchos de los productores no están acostumbrados a trabajar en grupo o en asociaciones por cuestiones. A veces culturales u otras limitaciones que ellos tienen, pólizas de seguro asequibles que sean fáciles de conseguir por ellos, exceso al crédito, otro punto también bastante importante u otra acción para mitigar riesgos, bastante importante debido a que en el caso de la pequeña agricultura es un poco limitado trabajar o tener acceso a los créditos. Un plan de sucesos a los créditos a los créditos. Un plan de sucesión bien elaborado para evitar problemas futuros, un plan de requisitos de mano de obra bien diseñado para evitar la escasez de mano de obra en el momento de la cosecha. Aunque hay programas ahorita que están realizándose para contrarrestar este problema de la adquisición de mano de obra o tener trabajadores, pero se requiere más información accesible para el productor y tal vez algunas modificaciones podría ser para ayudar a que estos productores tengan acceso a esos programas que puedan ellos adquirir trabajadores o tener trabajadores en su finca para resolver esta situación. Existen dos tipos de seguros que comúnmente se conocen. Y uno es el seguro de responsabilidad civil, conocido como liability, y el otro es el crop insurance o seguro de cultivos. Vamos a hablar un poquito en este slide sobre lo que es el seguro de responsabilidad civil y luego una parte de lo que es seguro de cultivos. Empezando por decir qué es el seguro de responsabilidad civil. Y se refiere a un seguro que brinda a la parte asegurada protección contra reclamos resultantes de lesiones o daños a otras personas o propiedad. Las políticas de seguro de responsabilidad civil cubren los costos legales y los pagos de lo que es responsable una parte asegurada si se determina que es legalmente responsable. ¿Qué hace esto? Dice que el seguro de responsabilidad civil proporciona protección contra reclamaciones resultantes de lesiones y daños a personas o bienes. También este seguro de responsabilidad civil cubre los costos legales y los pagos por los cuales la parte asegurada será responsable. Las disposiciones no cubiertas incluyen daños intencionales, responsabilidades contractuales o enjuiciamiento penal también. Dice, a menudo se requiere para las pólizas de seguridad automóviles, los fabricantes de productos o cualquier persona que practique la medicina o el derecho. Es un seguro que es el más común que hay y que cada persona puede adquirir para protegerse un poco y resolver algunos daños o impugnaciones que haya o situaciones que se presenten en cuestión de legales también. Este seguro de responsabilidad civil funciona para aquellos que son responsables y que tienen la culpa de las lesiones sufridas por otras personas en caso de que el asegurado dañe la propiedad de otra persona. Como tal es el seguro de responsabilidad civil, también se denomina seguro a terceros. El seguro de responsabilidad civil no cubre actos intencionales, criminales, incluso si la parte asegurada es legalmente responsable. ¿Qué es el seguro de cultivos? Como una definición tenemos que el seguro de cultivos es un tipo de póliza de protección que cubre a los productores agrícolas contra la pérdida inesperada de los rendimientos de cultivos proyectados o las ganancias de las ventas de productos en el mercado. Este tipo de seguro se divide en dos categorías. La primera categoría es rendimiento de cosechas e ingreso de cosechas. Protege los ingresos esperados debido a rendimientos inesperados que es el volumen de la cosecha de un cultivo. La segunda categoría es el seguro de ingresos de cultivo cubre los ingresos previstos por pérdidas de vidas a las fluctuaciones del mercado de los precios de venta de los cultivos. Ambos tipos de seguro son un medio para ayudar en la recuperación de desastres para los productores debido a eventos inesperados. ¿Quiénes son los proveedores de seguros de cultivos? Existe un número de proveedores de seguros que son aprobados por el USDA y tienen unas siglas que es AIP. Todos los que están en esa parte tienen esa clasificación de la AIP por el Departamento de Agricultura, que es una clave o un acrónimo de proveedor de seguros aprobado por el Departamento de Agricultura. Cada uno de estos se refiere a una compañía de seguros de propiedad y accidentes autorizados por el Estado que ha celebrado un contrato de reaseguro estándar o un acuerdo de reaseguro de precio pagado con la Corporación Federal de Seguros de Cultivos. Como parte de este grupo, este grupo está autorizado para vender y brindar servicios de seguros federales para cosechas resultados regulados por el Departamento de Agricultura. Actualmente existen un grupo de 13 agencias o corporaciones que brindan este tipo de servicio o tienen este tipo de seguros a nivel nacional que colectivamente ofrecen cobertura de seguros para 130 cultivos y ganado en los 50 estados de la Unión Americana. Se encuentra disponible en la lista que tiene el Departamento de Agricultura que brindan cobertura en cada uno de los estados también. ¿Cuál es la participación de las aseguradoras privadas en los programas de mitigación de riesgos? Se vio en esta parte de los grupos de enfoque, de todos los comentarios y todas las respuestas que se dieron que la mayoría de los proveedores de los seguros privados no ofrecen seguros de cosecha. Solo unos pocos están aprobados por el gobierno también. Y las compañías de seguros tienden a proporcionar las pólizas de seguro que hemos mencionado ahí y que vamos a ver ahorita que es seguro de responsabilidad civil en la mayoría de los casos que cubre propiedad, maquinaria, maquinaria agrícola, automóviles y otros equipos de transporte y compensación para los trabajadores. Las pólizas de seguro cubren el ganado como propiedad, pero no los cultivos. Y las pólizas podrían ser para el procesamiento, cubre desde la granja hasta la mesa. Es una de las ideas que se plantea, que cada una de las pólizas podrían ser para toda esta parte y cubren desde el establecimiento, el cultivo, el manejo, la distribución, la venta y hasta que llega a la mesa con el consumidor final. Los arrendamientos agrícolas también están cubiertos por los mismos seguros y seguros de vida. ¿Cuáles son las restricciones que se enfrentan las aseguradoras privadas para sus operaciones con los agricultores? Y una de ellas es cómo obtener una buena reputación con los agricultores. La mayoría de los agricultores no se sienten muy confortables o no están muy convencidos de hablar de una asegurada o de la información que reciben de una aseguranza, de una compañía de seguros. La bola de nieve se acerca a la forma de contactar a los agricultores. Entonces, pareciera que hace falta algún tipo de personal que esté un poquito más envuelto en la parte del lenguaje que tiene que manejar con los agricultores debido a que el productor hay muchas cosas que no entiende en cuestión de pólizas y en cuestión de terminología. Así que si cada uno de los proveedores de seguros o las aseguradoras tienen alguna persona que pueda manejar esa información, yo creo que sería, se reduciría más esta restricción o habría menos limitaciones. Las granjas pequeñas suelen ser aquellas con menos de unos cientos de acres, por lo que no son adecuados para las compañías de seguros. Algunos comentarios o conversaciones que se han tenido con algunos agentes de seguros diciendo, bueno, es que nosotros queremos que haya áreas más grandes, extensiones más grandes, porque los pequeños, pues sí, son buenos, pero siempre hay esa parte de que no sé qué tan conveniente sea para ellos. Pero la cuestión es de que esa es una restricción para las aseguradoras. El alcance limitado a los latinos, mujeres, afroamericanos y veteranos. Existe algún tipo de información quizás en español, pero a lo mejor hace falta enfocarlo o que se amplíe a más gente para que pueda llegar a más personas de diferentes grupos que están envueltos en la agricultura y que cada día algunos se van sumando más para estar dentro de esa parte de productores pequeños. Es muy importante considerar esa parte también. Y es una limitante dentro de las aseguradoras. Otra limitante es que varios miembros de la familia involucrados, hay varios miembros de la familia involucrados en el proceso de decisión y esto se complica para que las aseguradoras puedan trabajar debido a que es complicado trabajar con diferentes personas en un mismo grupo. En mayoría de los casos ellos quieren dirigir su conversación a una sola persona, pero que esta persona pueda tomar las decisiones. Y cuando hay esa relación entre las diferentes personas de la familia que están involucradas en la granja, es bien complicado que uno solo tome la decisión y por eso también representa una gran restricción para ellos. Muchas granjas se están pasando a la producción de cáñamo. Bueno, quizá en Michigan todavía no hay tanto, pero en otro lado sí hay mucha gente que se está tratando de cambiar dado que la producción de cáñamo o GEM está teniendo mucha promoción y está teniendo algunos apoyos para que se establezcan cultivos en diferentes regiones. Así que mucha gente opta por a veces vender su pequeña granja al granjero de lado para que éste pueda ampliar su operación en el cultivo de GEM. O ellos mismos están tratando de incursionar también. Los pequeños agricultores tienen que desarrollar buenos sistemas de mantenimiento de registros. Este es un asunto bastante importante debido a que sin buenos registros o sin registros completos, ellos no pueden participar en la mayoría de los programas. Hablemos de aseguranzas, hablemos de créditos, hablemos de todas las oportunidades que hay y de otros programas, pero por no haber el buen sistema de registros que ellos no tienen, es un poquito complicado para tener acceso a estos programas. Hemos estado trabajando con el Instituto Julián Zamora también en la implementación de cursos para administración de pequeñas granjas, donde se está hablando de temas de crédito, donde se está hablando de temas de mantenimiento de registros, elaboración de registros, elaboración de plan de mercadeo, con la finalidad de que cada uno de estos que tenga acceso a esta información pueda tener más facilidades y pueda incursionar en los programas y pueda tener sobre todo beneficio para mejorar su economía, mejorar su granja y mejorar su entorno agrícola. Estos son los slides de esta presentación. Gracias. Y tenemos, si hay más preguntas, pueden haber más información en el Instituto Julián Zamora, de aquí de la Universidad de Michigan, y que está ubicado en el Salón 51, calle 219 Sur, Harrison Road, East Lansing, Michigan. Otra información más se puede obtener a través de Michigan Food and Farm and Systems, hay una página de ahí, www.michiganmiff.org, con la diagonal recursos.